Cállate al loco Porque hablo y creo Porque te río solo Mientras baja el tiempo Y ellos siguen igual Muriendo Subido Es algo Normal Cállate al mal loco Intraudado Cállate al diablo loco Cállate al diablo loco Cállate al diablo loco 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 Cállate al diablo loco Intraudado Cállate al diablo loco 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 Cállate al diablo loco Cállate al diablo loco Cállate al diablo Cállate al diablo loco